esperate ok vamos a ver tenemos ubicado aqui el personaje hoy si señor empieces a manejar no yo voy a manejar yo voy a acelerar déjame acelerar a mi voy a hacer manejar dale para donde vas para allá uy tiene carro va para allá no estan enrollando mas eso eso un saludo a la camara ahi pues ah ah usted sigue ahi por la calle ah usted sigue ahi por la calle Qué conductor más responsable, en serio, no voltea a ver ni cuando lo filman. Dale Chonce que va a pasar, después te vas a dar un lado. ¡Gracias!